Gustavo Alfaro se está convirtiendo en el redentor del fútbol paraguayo. Hoy la selección guaraní venció 2 a 1 a Argentina, remontó a la campeona del mundo, colecciona su tercera victoria en condición de local, ya despachó a Brasil, le ganó 16 años después, despachó a Argentina 15 años después, consiguió un triunfo directo frente a la selección de Venezuela, empató en Montevideo ante Uruguay, empató en la altura de Quito contra Ecuador y tiene la escuadra albirroja en zona de clasificación, recién asumió el 15 de agosto. No cabe duda que el que sabe, no improvisa, va a lo suyo, unió al plantel, unió al país y hoy Alfaro tiene a Paraguay soñando con una clasificación a la Copa del Mundo del 2026. Cuando hay un buen entrenador, cuando hay un buen guía, las cosas se pueden lograr. ¿Ustedes qué opinan? Saludos. Para ver más, suscríbete al canal de Luis Rolando Solares en YouTube y visita www.lrsolares.com